Llueve con regularidad sobre la provincia de Granma, en algunos sitios de manera intensa. Los escurrimientos de los últimos días propiciaron el embalse de más de 16 millones de metros cúbicos de agua, lo que crea una situación favorable de cara a la llegada del período seco. Lluvias significativas en la presa vicana, en el municipio de Medialuna, con 225 milímetros, seguido de la estación hidrométrica de Dos Ríos, con 172 milímetros. Esto tuvo un reflejo positivo en los embalses nuestros, hoy los embalses se encuentran al 91% de su capacidad de llenado, e incrementaron esto alrededor de 16 millones. Hoy se encuentran en el territorio provincial cuatro embalses vertiendo, sin que sus vertimientos provoquen afectaciones ni inundaciones aguas abajo. Estos son los embalses guisa, en el municipio de Guisa, valga la redundancia, el embalse Paso Malo, el embalse Cautillo y el embalse Cuecito. Sin embargo, el municipio de Iguaní, a casi cinco meses de las precipitaciones de junio, volvió a ver la crecida de su río amenazante. Con alguna afectación se encuentran allí las demarcaciones de La Rinconada, Las Delicias, Las Palmas, Santa Rita y Iguaní Norte. Esto ha provocado que tengamos hoy familias protegidas en casa de vecinos y familiares, alrededor de 43 familias con 135 personas que todavía están con las afectaciones. Las autoridades del territorio iguanicero mantienen comunicación con todos los consejos populares, a tenor con las posibilidades de nuevas precipitaciones. De manera general, Granma evalúa la situación y adopta medidas. Subir las estaciones de bombeo que están a la orilla de los ríos y las micropresas y las presas, en función de que no se puedan afectar, cosechar todo lo que podamos cosechar que está apto para el consumo. Hemos tomado la decisión también de que cada una de las empresas nuestras pueda monitorear y evaluar la situación que presentan los animales, todas las especies nuestras, ya sean las gallinas, los pollos, los cerdos, los animales vacunos que están aguas abajo, en zonas bajas, subirlos ya en este momento para los lugares más seguros. La topografía accidentada del territorio granmense colecta y escurre volúmenes considerables de pluviales, más la experiencia de eventos meteorológicos recurrentes ha dejado entrenamiento para enfrentarlos. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.